Música Manifesto, pinto lo que siento, aumento el ritmo si es que viene lento Escucho y pienso todo desde adentro en amor, buronata simplemente me violento Cuando vengo sé que alguien me calma, de generación me viene fuerte y no se calla Porque no creo en toda esa falsa propaganda, no mi no se atraso, toda vuelta se derrama Porque el movimiento sigo y lo reviento, aún se volviendo con lo que presiento Influyo, chucho en pensamientos, no me espero al golpe, no persuado o reúno Porque cuando siento, siento en las extrañas, sé bien que el alcohol no se combina con la llama Porque no creo en toda esa falsa historia, la que sigo a frente y no rodeando la muralla Que me digas a lo que creo que es mejor para mí, desconociendo la importancia de no tener comisión Es mi silencio que me asesina, el mismo acto termina con mi fuerza, desaparece la energía Me afecta la nada que hay en mi espera de mi descanso Y es mi deber el tener que saber que colaboraría si derrumbaría la pared Que vive al estar de un simple estado, en el que por tanto tiempo ya he avisado Donde aceptarse me hizo costumbre la negra oscuridad Conmigo se pude, no quiero alargarse mi serenidad Y relajarme lo tranquilo que es el hecho de observar O escuchar, maticar, mutilar y frenar Y relajarme lo tranquilo que es el hecho de observar Manifiesto Manifiesto, 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 manifiesto lo que siento Manifiesto, 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 manifiesto Manifiesto Gritar que traigo dentro lo voy a sacar Lararara, mi conformidad Traduzco lo que sueño, lo que imagino Lo vuelvo presente sin saber que lo que es mío Aparece, desvanece y empieza a mecerse Con dulce los sentidos, por fin así converte a la realidad Emerge, todas las preguntas que me llegan a la mente Las voy a sonar, un tiempo rico, pues a directo, cortante No voy a engañarme, no pienses, porque vivo, quitando ¿Me entiendes, güey? Con fuerza y paciencia y tomando conciencia Buscando, encontrando, estrepando la ausencia Que mi vida se ha tornado, se ha vuelto y se ha convertido No empajo en tu ambiente, tampoco en el mío Estoy jodida, podrida, demasiado enviciada Sin droga estoy drogada, sin alcohol y borrachada Mi vida se ha tornado y no se entiende Y hasta mi propia madre ni siquiera me comprende Que tu cara no me mide, tus ojos no me conocen Antigual me manifiesto con serenidad sin poder Digo lo que creo, siento el trato de nada sin nada Palabras sin ningún sentido, ya se han ido Diciendo que siempre lo vuelvo, cantando pasiones Tiene una armonía, creciendo en el día Viviendo sin algo, buscando la existencia Nosotros no hemos buscado Manifiesto, 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 manifiesto lo que siento Manifiesto, 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 manifiesto lo que siento Me voy a, me voy a Sí La poca calma de mi alma, la poca calma de mi alma, la poca calma.